Vamos a hacer una canción que hace años no la escuchaban Daily Producciones impone en esta parte Un saludito para Leslie, Cheyna, Cintia Las chicas hermosas del Club de Fans Con mucho cariño Nuestras primeras chicas del Club de Fans en chiquitario Para Leslie, Cheyna y Cintia Un abrazo, cariño Para Jorge Soqueseba, con mucho cariño ¡Salud, salud! Somos los Tigres del Sabón Para Wiggler y Cheyna, con mucho cariño No sé qué está pasando con nuestro amigo Que ya no es el mismo Que rota en su mirada, ha perdido esa sonrisa Como si no tuviera ganas de vivir El que siempre andaba alegre, ahora anda triste No sé si tú también te has dado cuenta Si me he dado cuenta Nuestro amigo está enfermo De amor, que aunque él no nos quiera decir Amigo, dinos la verdad ¿Qué te está pasando? Si somos tus amigos Y te queremos ayudar Ay, pero cuéntanos Cuéntanos Por favor, Darby, habla Habla, habla Darby, por favor Ya mayores Amigos Lo que pasa es que Es que yo me enamoré Y hasta mi alma Y hasta mi alma le entregué Y se me fue Y ustedes no Le vuelvo a encontrar Le entregué mi corazón Solo tristezas me dejó Y se me fue Y ustedes no Y ustedes no Me pueden entender Que estoy muriendo de amor Que estoy muriendo de amor Que estoy muriendo de amor De amor por ella Que estoy muriendo de amor Estoy muriendo de amor, estoy muriendo de amor De amor por ella Amigos, es que a ustedes nunca les ha pasado esto Me enamoré Y ahora que ella no está Yo no sé qué hacer ¿Qué puedo hacer, amigos? Para chicas de educación, inicial Pero Ruiz, Gallo, con cariño Para Conchita, Jenny Malca, Ferrari, el chino Malco, un abrazo ¡Ahí vamos! Amigos, dinos la verdad ¿Qué está pasando? Somos tus amigos y te queremos ayudar Primero cuéntanos Cuéntanos Ya no puedo más con este dolor Pero si en la vida somos los tigres del sabor Con cariño para ti, chiclayo Estoy muriendo de amor Estoy muriendo de amor Estoy muriendo de amor De amor por ella Estoy muriendo de amor Estoy muriendo de amor Estoy muriendo de amor De amor por ella Y para el giro de América José Encelana José Encelana José Encelana Esta es tu canción Tu sentimiento Tu sentimiento Y sigue sonando Porque somos los tigres De sabor Con cariño para ti Maripel de Chiblayo Y para todos los papás en su día Felicidad Music Mundo Esa es la ópera Cleaver Jefferson Inversiones Cleaver Jefferson Un abrazo para todos ellos Y ya está la mancha Sí, oye Gracias Gracias